En el día de hoy en Brawl Stars han salido unas cuantas noticias que la verdad es que no son nada del otro mundo, pero para un día normal está bastante bien. En primer lugar tenemos la noticia de que ha salido la segunda estelar de Gus, por fin, y la verdad es que yo ya la tengo y puedo asegurar que está mejor de lo que me esperaba, ya que eso del 25% de daño extra ayuda mucho, tanto a Gus, porque hace más daño Gus, como a los compañeros, porque si tienes en el equipo a un Brawler que hace poco daño, entonces hará más daño. Aparte de esto, en el día de hoy Subway Surfers en Twitter ha retuiteado un fanart que hizo el otro día un usuario de Twitter donde sale como una colaboración entre Subway Surfers y Brawl Stars, y que lo resalte Subway Surfers puede que signifique algo, así que puede ser esto una posible collab. Y por último, pero no menos importante, voy a dar los ganadores del sorteo de la skin de Mecha Mortis que sortee el domingo. Vale, pues aquí tenemos la página de sorteos y en este caso lo que voy a hacer es dar 3 ganadores, pero no los 3 van a ganar. Muy atentos, porque el primer ganador que me comente abajo en los comentarios, ya sea con una red social o con lo que sea, va a ser el ganador. Así los que estéis más activos vais a tener más posibilidades de ganar la skin. Así que vamos allá. Vuestros comentarios. 3, 2, 1, 0. Aquí están los 3 posibles ganadores. STC Vaz, Creeper Time y Manuel Cruz. El primero de estos 3 que comente abajo en los comentarios su red social o cualquier cosa será el ganador. ¡Vamos allá! ¡Gracias!